Si en algún momento se llega a congelar la cámara, lo lamento, pero es lo que hay. Vamos a estar jugando a Coraline. Tenemos acá, a ver si lo podemos mostrar, el paso de abajo está, pero tenemos hasta incluso la novela, y la novela gráfica, la trajimos al repeo, la trajimos porque no nos vamos a poner a leer la novela, pero bueno, este juego de Playstation 2 salió en el 2009, igual que la peli. Las máscaras son por señor Jason, con más respeto. Disculpame, disculpame. Calabacín. Pulso, botón, Star. ¿Cuál es el Star? El Star, el que está al lado, el no Star. Una cosa creada, pero es porque yo tenía que probar el juego que funcionara bien. Ahí pon. Ludus Pop, ajá. ¿Cargar o eliminar? No, no, cargar, imbécil. Está doblado al español España, es lo único malo. No, que ya se olvidé, sí. La aventura de Coraline empezó cuando la familia Jones se mudó al Palacio Rosa, que no tenía mucho de palacio después de todo. El señor Bobinsky vivía en el piso superior. Era el maestro de ceremonia ruso de un circo de ratones secreto que todo el mundo conocía. La señorita Spink y la señorita Forceball vivían en el apartamento del sótano. Al parecer habían sido actrices famosas en su momento. La familia Jones era de Pontiac, Michigan. Charlie y Mel se dedicaban a escribir catálogos de jardinería. No tenían mucho tiempo para estar con Coraline. Buena intro, ¿eh? Tremendo. Mucha info nos dieron. ¿Entendieron? Se supone que el juego es la mezcla de la película y el libro. Así que, bueno, hay cosas que... A ver, para qué hablar. Coraline, ahora estoy muy ocupada. Tengo que acabar el catálogo ya. Es que siempre estás ocupada. Pues sí, Coraline. Y me gustaría que tú también lo estuvieses. ¿Has acabado de desembalar? También puedes ayudar quitando de en medio algunas cajas. Casi me tropiezo con una esta mañana. ¿Qué fue ese ruido, boludo? Pero, sueno como un pedo encima. Se escuchó como un... Es muy rara la mecánica del juego, ¿eh? Es como el del ahorro. Recién ahí el viejo, ¿viste? No podés girar la cámara. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué hay algo? ¿Sabés que te podés subir unos mates? Mirá, podés agarrar a Tetérea y poner agua. Fuera, jódate. ¿El león malteoli? ¿Y dónde te voy a poner el agua? Acá. Mira, mete el horno, el agua, boludo. Muy lindo como se teletransporta. No, hermano, ¿no entendiste? A ver, habla de la madre lo que tenés que... Tienes que mover la caja así. Sí, sí, sí. Nada, vamos a estar explorando, bachi. Bien. Ahora puedes huir encima de la caja pulsando el botón X. ¿Por qué no lo intentas ahora? Tutorial. Está... Busque el audio, me parece. Está rotísimo, boludo. Y en la calle habrá barro y el barro hay que limpiarlo. Y no tengo tiempo para eso. Si no vas a acabar de desembalar cajas... ¿Por qué no vas a explorar la casa? O vete a ver a tu padre, pero deja de molestarme, por favor. Re caliente, la hija. A ver qué va a comer. Uh, está más vacía. Está más vacía, boludo. ¿Quién? ¿El padre? No lo sé, tú dime. Busca a tu padre. Mi papá está en mi casa, boludo. Aquí voy a ir a buscarlo ahora. Está re loco, amigo. Este es el del meme. El viejo del meme. ¿Te acuerdas el meme? Que está escribiendo. Ahí lo voy a poner el meme. Coraline, ahora estoy bastante ocupado. ¿Ocupado con qué? Cuéntamelo, papá. Estoy muy aburrida. De acuerdo. Si estás tan aburrida, Coraline, ¿por qué no exploras nuestra nueva casa? Mira, toma este bolígrafo y papel e intenta encontrar siete objetos azules. Ya había encontrado dos, ¿verdad? Sí, pero no sé si te lo vas a notar. Sí, acabo con la cajita lecheta. Cartón de leche, déjalo por ahí. Está, amigo. O sea, la mecánica en el sentido del movimiento del jugador. Es dura. Igual por el joystick de mierda que tenemos, boludo. Muy buena, se teletransporta. ¿A qué era, boludo? Agarrar, boludo. Si la acabas de dejar. No, boludo. Si la quise, déjame. Acá hay uno. Abrí la puerta. Aquí hay uno. Yo me iba. Acá hay otro, mira. Se bubeó. Hermano, se bubeó el audio entero, ¿escuchá? Sí. Se bubeó todo el audio, boludo. No, estoy seguro que por ahí no hay hermano. Estaba hablando de un juego del 2009. No creo que te deje abrir puertas directamente. Ah, me loco. Dejame ser feliz. Mira, ¿ves? Como, ya. Y hermano, no es muy complicado. Se ven. Aquí hay uno. Se re bubeó. Parece un camioncito de al lado, boludo. Como se trabo el audio. Va, buf, falta uno. Muy bueno. Verdad. Ah, es para cambiarte. Verdad. Lo que pasa es que esos botoncitos, después, viste que hay muchas perchas. Esos botoncitos, en el menú principal, los podés cambiar por premios. El juego. Fantast increíble. Creo que es. No sé. Interactual. Caparazón de tortuga mágico. Haz una pregunta que tengas en mente. Uh, a ver, haz una pregunta. ¿Puede ser que mañana me muera? Y... Me equivocado, ¿no está? Bueno, bajá y hablá con el padre, porque ya hiciste la misión. Alá, bachinche. Acá no he entrado. Puedo meter la patadita consigo. Sí. Uh, es re dura la Coraline. Espera, está de pegar. Uh, estuvo cerca. Botones, el bucho. Porque me prendí con el bucho. Ah, man. Sí, después, ¿quién paga la luz, pelotudo? Esa, si no me equivoco, la habitación de los padres. Tenéis que ir a hablar con el padre. Eh, papá, he encontrado los siete objetos. He terminado. Caramba, ¿ya has terminado? Coraline, ¿ahora no deberías terminar de desembalar? Y sigo estando aburrida. Si no vas a desembalar, entonces, ¿por qué no me ayudas a apilar esos dos montones de periódicos? Che, pero tiramos una misión como la gente, viejito. Usa el stick analógico izquierdo para moverlos hasta las cajas. Y vuelve a pulsar el botón triángulo para apilar el montón encima de las cajas. Error, probar, probar. No sé si me estoy hablando muy lejos o muy cerca del micrófono. Probando, probando. Probando, me da modo. He hecho. Ahora puedo irme a la calle. ¿Tu madre si puedes salir? Uh-huh. Murra salir a la calle, Coraline Jones. Bien, ahí tienes tu respuesta, Coraline. Te diré lo que harás. Aún no he tenido tiempo de buscar el calentador de agua. ¿Por qué no buscas el depósito de agua caliente de la casa y ves si está encendido? Vuelve aquí cuando hayas comprobado el depósito de agua caliente. Bien. Claro, ahí sí tenés que ir a la... A la piecita esa que encontraste, boludo. Bueno, se abrió la puerta sola, boludo. Returbe. Quiero que haya eso verde. ¿Qué es eso? Mi trabajo, mi trabajo. No puedo creer que lo haya perdido todo. Oh, ha dejado de llover. ¿Puedo salir? Me gustaría conocer a nuestros nuevos vecinos. Las agujeras que tiene el padre te las encargo. Coraline, asegúrate de regar primero las plantas. Ah, ya está, mira. Ah, si está acá, pensó que estaba en la esquina, boludo. La agujera está vacía. Se lo mejor que la viene. Coya, guacho. Mira cómo van a ser locos. ¿Cómo que desapareció la otra? ¿Qué es lo que hay acá? Ah, eso me acuerdo. Era re difícil. Había una parte que tenía que tirar manzanas, boludo. Hola, carolín. El otro día encontré este tirachinas. Re rance el viejo, boludo. Me gustaría regalártelo. Guau. Un tirachinas. Obviamente es una onda. Pasa el botón R1 para equipar y guardar el tirachinas. Bueno, capaz que tenía que poner asiáticas y las tirachinas. Tirachinas. Tiraban en China, boludo. Aldo sonar con tu tirachinas. Círculo de disparate. Eh, recibe un virgo. A ver, ponésele al viejo, ponésele al viejo. No, no pasó nada. Headshot. Qué puntería que tenés, chaval. Vete, loco. Buen tiro, caro. Cansó, le puse a saltar, loco. Uy, ahora la misión que vos me spoileas, loco. ¿Por qué eso hace? No me acordaba que era tan cerca, boludo. Es que no sé, lo jugaste como... Sí, sí. Es un juego igual más para... Hablando pronto y serio. Para niños. Sí, es como un juego de mierda, básicamente. Ahora entiendo por qué tenía tan mal apuntos. Hermano, yo no lo jugaba hace un montón. Me acuerdo. Pero me acuerdo por qué tenía mal apuntos. Se tuvo mala fama. Aquí las manzanas del árbol cambian de color. De verde a rojo y luego a morado. Tengo que disparar a las manzanas cuando estén de color rojo intenso. A las señoras del sótano no les gustaría un cesto lleno de manzanas podridas. Ahí está, se puso roja, se puso roja. Bien. Bien. Ah, no, no te la contó. Bien. Nos llegamos con el tiempo, eh. Uh, güey. Joder, ganado. Buen, nada. Abajo a la derecha, abajo a la derecha. Con la silla, boludo. Ah, nada, cagado. Menzana de miel. Oh, caramba. F. A ver, me voy a dejar probar. Mucho Fortnite, boludo, pero parece que no se va a apuntar. Ah, qué co... Este, este. No, ya estaba contó. Podría, agúmeto. El rol de lectura de discos. Bueno, se supone que ya habíamos terminado la transmisión. De la nada, esto volvió a arrancar. O sea, solo, miren. A ver, ¿qué onda, boludo? ¿Qué le pasa? Pero no puedo reiniciar, podría perder a mitad el tiempo, eh. Eh, fijate. Apretá Start. No. A ver, apretá Circo, apretá todos los botones. Apretá, atrás, atrás. Bueno, trata de nada. ¿Qué falopa, boludo? A ver, el plugin de video que estoy usando es el correcto. Eh, la BIOS, todo, todo está bien, supuestamente. Pero, no, no, vos te pensás que se va a poder romper una ventana, boludo, con un juego este. Bueno, ya sabemos por qué el juego tiene tantas malas críticas, pues. Pero, yo lo jugué en la Play 2 también. Y tenía errores. Entonces, bueno. Más allá de eso, me gusta la ambientación y que podés andar por el... Puedes intentar de nuevo. Y que podés andar después por el resto de las casas. Incluso te podés meter en el cobertizo más adelante. Si pasás este nivel, que me acuerdo que estaba rotísimo igual. Error de disco de ahí. Se había cagado. Bueno, la cuestión es que estaba valiendo el juego en general. Y el sonido también, o sea, la música estaba piola. Pero nada, un bajón que pasa en esta cosa. Y nosotros saliendo de una cámara también estaba bueno. Bueno, nada. Pero bueno, F, gente. F. Ahora sí, definitivamente, F, ya está. No se puede seguir jugando. Y suscríbanse, loco. Compartan el video. No, no, sí, suscríbanse. Ya está. Yo no grabo más, boludo. No voy. Sí, sí, no. No, sí, me voy. Bueno, sacate. Sacate. Sacate el cómelo. Sacate el cómelo. ¿Sabés qué? Con esto me da la hora de oro. Porque sí, malas palabras. Bueno, gente. El canal se va a llamar. Ahora sí, gente. Chau, adiós. Chau, chau. Toma por culo. Jeje. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.